La muerte de Sullivan nos ha impactado, no nos lo imaginábamos, aún no puedo creerlo, era el marine más valeroso y firme que nunca he conocido, y en un parpadeo, adiós, ahora de mi depende, solo de mi, guiar a estos hombres, mis hermanos, por esta campaña sin que mueran. Los antiaéreos del aeródromo de Peguerú derriban nuestros aviones, tomar el aeródromo es la única prioridad, cueste lo que cueste. Se ha arreglado la vuelta de su cuerpo a los Estados Unidos. Estaba seguro de que Sullivan lo conseguiría. Bajamos la guardia, Polonsky, no puede volver a pasar. Bueno, ¿y ahora? Toyo se va a cerrar a todo lo que pueda. Ruta directa a los cañones japoneses. Vamos por el flanco, puede que nos mojemos, pero no moriremos. Cuando salgamos del pantano nos reuniremos con la quinta. ¡Atentos! Al pobre desgraciado, lo habrán derribado por la mañana. Miller, el buselaje aún humea, busque supervivientes. Está enredado con algo. ¡Mierda! ¡Granadas! ¡Emboscada! ¡Onténganlos! ¡Era una trampa! ¡No lo dejan! ¡Emboscada! 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 No puedo creer que pusieran trampas en los muertos. ¡Emboscada! ¿Están por todas partes? ¡Están por todas partes! Creo que llegamos tarde. Parece que la cinta está dando caña. Ametralladoras en los búnkeres. Astillería justo delante. ¡Almigo! ¡Hace una granada! ¡Todos a moverse! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Una granada va hacia ustedes! ¡Adiós! ¡Quién era por nosotros! ¡Aquí problemas! ¡Aquí problemas! ¡Aquí problemas! ¡No! 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 ¡No tenemos encima! ¡No tenemos tiempo! ¡Están cerca! ¡Márquen a los armas! ¡Están caídos! ¡Aquí panicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Todos contigo! ¡Todos contigo! ¡Atención! Quiero un juego de subresión sobre las ametralladoras. Los plantas de mar tienen que llegar a los cúmceres. ¡Miner, cojan lantallamas y termine el trabajo! ¡Eme las ametralladoras! ¡Miner, cojan lantallamas! ¡Va a explotar! ¡Talga hacia ahí! ¡Sí! ¡Del cabrón, vete! ¡Bien, sigamos! ¡Está justo allí! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No se les vengan! ¡Todos juntos! ¡El aeródromo está a media milla al norte! ¡Puerda! ¡No se les vengan! ¡No se les vengan! ¡Perda! ¡Arriba, en el árbol! ¡Mierda! ¡Hay más! ¡No! 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 ¡Hay enemigos en el edificio de administración! ¡Paso tanto! ¡Médicos! ¡Dónde está el médico! ¡Qué sabemos! ¡La séptima viene desde el norte! ¡Intentan llevar los tanques al aeródromo! ¡Pero es una pesadilla por esa zona! ¡Toyo resiste! ¡Estamos atrapados por fuego de ametralladora! ¡Alguna idea! ¡Sí! ¡El camión de suministros! ¡Miller, Polovky, conmigo! ¡Miller, cargue las granadas propulsadas y vuele ese puto pájaro! ¡Puta jorida! ¡Los tengo imobiliados! ¡Váyase! ¡Ametralladora, enemiga! ¡Mierda! ¡Tómale! ¡Mierda, enemiga! ¡Mierda, enemiga! ¡Los detêm! ¡EsOK! ¡Los detêm! ¡Vamos al edificio! ¡No pueden regrutarse! ¡Aquí caben con todos! ¡Prepárense, muchachos! ¡No hay nada! ¡No lo cubro! ¡Princha, cúbreme! ¡Necesitamos un turniquetito! ¡Allí hemos llegado, todos juntos! ¡Un último esfuerzo será nuestro! ¡Majen la cabeza! ¡Mallonada, colega! ¡Sí, jefe! ¡Necesitamos cobertura! ¡Mierda! ¡No va a ser fácil! ¡No lo es, pero podemos, Dolorki, ¿vale? ¡Muévase! ¡Mira, colega! ¡劊en la cabeza! ¡Mira, guerra! ¡Mira, guerra! ¡Mira, guerra! ¡Mira, guerra! ¡Vamos adelante! ¡Ya está! ¡A el lado de ese camión! ¡Claro menos rápido! ¡Tengo que encuentre! ¿Me obligas de Miller? ¡Sí! ¡Está cubierto! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Uno menos hay que preocuparse! ¡Está fuera! ¡En la cruzera! ¡Abajo de narices Miller! ¡Tenelo hecho! ¡Vienen adelante nosotros! ¡En la trinchera! ¡Con la cruzera! ¡Atenidos, señores! ¡Atenidos! 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 ¡Fuebecidores! ¡Fuebeciones! ¡Vamos! ¡He cubierto! ¡No hay nadie de aquí! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Aquí está! ¡Vamos, hay por los antiaéreos! ¡Espera el último que hay ahora! ¡Ah, mierda! ¡Atención! ¡Espera la carga! ¡No le da 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 la carga! ¡Cabe con la botación del primer cañón! ¡Macabanos! ¡Tres más, llegamos! ¡Facto directo! ¡Ya hacemos! ¡A esa torre! ¡A esa torre! ¡Vamos! ¡A esa torre! ¡Ataño, muchachos! ¡Ataño, muchachos! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!